Rumbo a Nuestra Belleza Sonora 2014 con Francisco Estrada Arrancaron de manera oficial las actividades del certamen Nuestra Belleza Sonora 2014. Este domingo, las 12 semifinalistas llegaron al hotel sede del concurso, donde vivirán durante dos semanas de concentración. En esos días, las jóvenes tendrán una serie de actividades rumbo a la gran final, a celebrarse el próximo 14 de junio aquí en Hermosillo. El comité de dicho certamen ofreció una cena a las participantes, donde el licenciado Martín Ruiz, director general de Nuestra Belleza Sonora, les dio la bienvenida al concurso, además de agradecerles el interés por formar parte de este certamen. Durante la velada, las participantes nos platicaron que ya estaban ansiosas por vivir esta experiencia. Yo estoy muy contenta, muy buenas noches Francisco. Estoy muy feliz, muy emocionada y aprovechando esta noche al máximo. Ya ahorita nos empezamos a instalar en las habitaciones. Me tocó como pareja Yosemí, una muy buena compañera. Y pues estamos ansiosas ya por empezar todo el proyecto. Muy bien, sí, muy emocionada y bueno, con mucha curiosidad por saber ya las actividades, el calendario que tenemos para esta semana, que ya nos comentaron que iba a estar un poquito cargado. Entonces, con mucha emoción y ya, muy ansiosa. Antes de la concentración, muchas de las jóvenes se prepararon en diferentes aspectos. Bueno, un poco de todo, ¿no? Un poco de ejercicio que ya hacía antes, pero pues más intenso. Y también tratar de llevar clases de dicción, para prepararme para esto, para hablar. Preparé para el gimnasio, también yo creo que tiempo para mí, para pensar cómo me iba a ir y todo el apoyo de la gente también. Bueno, pues primeramente estoy muy contenta por estar aquí y pues nos preparamos para dar lo mejor en este certamen. Claro, ¿en qué te preparaste? A ver. Me preparé en pasarela y en muchos aspectos más. Durante dos semanas, las participantes estarán concentradas sin poder ver a sus familias y amigos. Es por eso que en su equipaje no podía faltar algún recuerdo de ellos. Lo que es necesario para estar todos estos días aquí, para prepararnos. Lo que traigo, traigo las fotos de mis papás. Traigo unas fotografías de mis papás en mi cartera, que es lo más importante para mí en este momento. Me traje un buen guardarropas, sobre todo el cariño y la confianza de la gente en mi maleta. Primeramente la ropa que voy a utilizar todos estos días y pues de mi familia pues me traje recuerdos como fotos, también cartas. Por último, algunas jóvenes nos compartieron qué esperan de este certamen. Pasármela muy bien, primero que nada. Disfrutarlo al máximo, conocerlas a todas. Espero una gran experiencia y convivir con todas mis compañeras y la verdad es lo que cuentan. Más que nada espero representar orgullosamente a Sonora. Estoy muy, muy contenta por estar aquí, obviamente recibiendo el apoyo tanto de mi familia, de mis amigos y sumamente feliz. Por su parte, Vanessa López, nuestra belleza Sonora 2013, se encontraba feliz de poder revivir desde otra perspectiva esta concentración. Muchos recuerdos, es muy bueno vivir esta experiencia otra vez, lo que es la concentración, el estar en clases con todas las chicas y yo creo que va a ser algo muy divertido, lo voy a disfrutar mucho. La actual representante de la belleza está dispuesta a compartir con las semifinalistas su experiencia como nuestra belleza Sonora. Creo que es la mayor satisfacción que me voy a llevar de estos días de concentración, el poder compartir con las chicas mis experiencias, el que me pregunten las dudas que tengan y el poder contar muchas historias, lo vivido como nuestra belleza Sonora, también lo que viví en el Nacional y bueno, espero también ser buena amiga para ellas. De esta manera, arrancaron de manera oficial las actividades rumbo a la gran final de Nuestra Belleza Sonora 2014. Para Canal 12 Televisa Hermosillo, les habló Francisco Estrada.